Hola, soy Luis Pascual y hoy os voy a hablar sobre genomas. El genoma es el conjunto de información hereditaria codificada en el ADN de un organismo, incluye tanto las secuencias génicas, aquellas que codifican para proteínas o que especifican RNAs funcionales no codificantes, como el ADN no funcional, tanto sea repetitivo o sea intergénico y en el caso especial de los eucariotas también contempla el DNA presente en orgánulos como mitocondrias y cloroplastos. En un núcleo en interfase de una célula el DNA se encuentra asociado a proteínas formando unas estructuras filamentosas que se denominan cromatina, como se puede observar aparece en unos territorios dentro de lo que es el núcleo celular. Esta cromatina cuando se condensa da lugar a lo que se conocen como cromosomas metafásicos que están constituidos por dos cromatidas hermanas que permanecen unidas por una estructura que se conoce como centrómero. La presencia de este centrómero hace posible que en el cromosoma se distingan dos brazos, que se llaman P y Q, y también posibilita que se calcule la relación entre el brazo corto que es el P respecto de la longitud total del cromosoma con lo que podemos establecer un índice centromérico y con él podemos clasificar los cromosomas en una de las cuatro categorías que aparecen en la pantalla. A veces los cromosomas los representamos por parejas en orden decreciente de tamaño con lo que aparece lo que conocemos como ideograma. Los cromosomas son unas estructuras celulares que se originan por la compactación de la cromatina y su objetivo es el permitir la división celular y en ellos se encuentran dispuestos linealmente los genes. Los genes no son fáciles de definir, un gen podemos definirlo desde una perspectiva funcional como una unidad discreta de la herencia, una secuencia de ADN situada en un sitio concreto del cromosoma que es capaz de determinar una característica física concreta del organismo. También lo podemos definir desde un punto de vista estructural como una región localizable en una secuencia genómica que es correspondiente a una unidad de herencia asociada con regiones reguladoras, regiones transcritas u otras regiones del propio cromosoma e incluso lo podemos definir desde un punto de vista bioinformático como una simple secuencia anotada, es decir, como una secuencia, como una marca en un archivo de texto, una secuencia de un archivo de texto que es mucho más largo y que está almacenado en una base de datos que puede corresponder a un cromosoma o a un genoma. Así pues, la doble hélice del ADN para su protección y empaquetamiento lo que va a hacer es compactarse con unas proteínas denominadas histonas de manera que den lugar a unas estructuras que denominamos nucleosomas y estos a su vez se enrollan sobre sí mismos dando una estructura en forma de espiral de unos 30 nanómetros que es la fibra de cromatina. Esta fibra de cromatina es la unidad básica en que se encuentra la cromatina en interfase. Ahora bien, cuando se va a entrar en mitosis, la cromatina se une o se asocia a unos esqueletos proteicos para dar lugar a los cromosomas metafásicos. Si hablamos del tamaño del genoma, hemos visto que no existe una clara correlación positiva entre el tamaño del genoma y la complejidad biológica del organismo, es lo que se conoce como paradoja del valor C y se entiende por valor C la cantidad constante de DNA nuclear haploide en una especie expresada en picogramos. Se ha visto que hay diferencias de varios órdenes de magnitud entre organismos eucariotas de complejidad biológica similar y esto no puede explicarse por el número de genes. Esto se puede explicar por el que se conoce como DNA repetitivo. El DNA repetitivo son secuencias de ADN presentes en más de una copia, a veces en millones de copias, dentro del genoma del organismo. Desde un punto de vista estructural, el genoma se puede dividir en dos apartados, DNA con función y DNA no funcional. Dentro del DNA con función encontramos secuencias génicas, los genes codificantes y los genes de ARN no codificante y otras secuencias funcionales como los centrómeros, los telómeros y secuencias reguladoras. Dentro de los genes codificantes encontramos los exones que pueden alcanzar tan solo el 1,5% del genoma y por otra parte los intrones pueden llegar a alcanzar del 38 o 40% del mismo. En cuanto a los genes de ARN no codificantes, estos también son funcionales y los hay de muchos tiempos pero solo alcanzan hasta el 0,5%. Estos genes o los genes en general pueden ser agrupados en distintas categorías funcionales, principalmente estudiando o basándonos en sus funciones que se han sido determinadas con anterioridad, comparándolos con genes o secuencias que han sido descritas previamente en otras especies o por predicciones basadas en la notación y en el análisis de los motivos de DNA y en los dominios proteicos que presentan las secuencias. Por otra parte encontramos que los más comunes en el genoma humano en concreto son los que se codifican para factores de transcripción, los que codifican transferasas, los que codifican proteínas implicadas en el metabolismo de los ácidos nucleicos o incluso aquellos que codifican proteínas transportadoras y receptoras. En lo que hace referencia al DNA no funcional no génico, este puede alcanzar en global hasta un 60% del genoma humano y en él se encuentran las secuencias intergénicas de copia única, los pseudogenes y la mayoría de secuencias repetidas, incluyendo entre ellas los elementos transponibles y parte del DNA satélite. En este caso concreto el DNA satélite que se encuentra en esta categoría es el que se conoce como DNA minisatélite y DNA microsatélite. En esta figura lo que aparece es un esquema de los 23 pares de cromosomas del genoma humano con indicación del tamaño en megabases y del número de genes codificantes que se han descrito en el proyecto genoma humano actualmente. Ahora bien, la pregunta que nos podemos hacer es si todas las células tienen el mismo genoma, ¿cómo es posible que se originen los tejidos, órganos y sistemas que constituyen el organismo? ¿Cómo puede darse lugar a tan gran variedad celular como presenta un organismo multicelular? Esto es gracias a la expresión génica diferencial. En cada célula se expresa un subconjunto concreto de genes mientras que el resto de la información permanece silenciada. Por tanto, llamamos epigenoma al conjunto de marcas que sobre el ADN o las histonas profician ese estado activo o inactivo de la cromatina y por tanto que un determinado gen se encuentre conectado, se encuentre activo o se encuentre inactivo. Hay que decir que estas marcas que están actuando sobre la cromatina, que están actuando sobre los genes, no actúan a nivel de secuencia de DNA, no modifican la secuencia de DNA y por tanto son consideradas mutaciones, no provocan mutaciones. Así pues, nos encontramos que tenemos un genoma único que heredamos de nuestros padres y es estable durante toda nuestra vida, pero en cada tipo celular se encuentran una serie de genes activos que constituyen el que se denomina transcriptoma y como consecuencia presenta una determinada cantidad de productos concretos para el metabolismo de esa célula. El perfil epigenético de cada una de estas células se consigue gracias a unas etiquetas moleculares que indican si los genes van a estar transcritos o no. Estas etiquetas básicamente pueden ser metilaciones reversibles del ADN, modificaciones de las histonas, modificaciones químicas como acetilación, metilación y otras, o la regulación de la expresión de los genes mediante RNAs de pequeño tamaño. Para acabar os consideraremos ahora dos aspectos en que nos estamos beneficiando del conocimiento del genoma. Uno de ellos es la utilización que podemos hacer del ADN microsatélite para estudiar la individualidad genética, para desarrollar las huellas genéticas de cada uno de nosotros. El ADN microsatélite son secuencias de tres a seis nucleótidos que se encuentran repetidas en tándem en regiones concretas del genoma y que presentan un elevado grado de polimorfismo. Eso conlleva que cada uno de nosotros, por ejemplo como aparece en la figura, podamos tener una distinta constitución genotípica para distintas regiones de ADN microsatélite. Nosotros podemos establecer este patrón genómico de huellas genéticas de microsatélite amplificando mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa trece regiones microsatélites situadas en los cromosomas autosómicos y una secuencia génica situada en la región común en el cromosoma I, que es el cromosoma I, que es el gen AMEL. Estas secuencias constituyen el conocido como CODIS, el sistema desarrollado por el FBI para determinar este perfil genético de los individuos. Aquí se puede ver cómo el resultado de esta amplificación por PCR puede dar toda una serie de perfiles en los que podemos ver cómo cada una de las marcas aparece con una sola señal, entonces se trata de un individuo homocigoto, o con dos señales, lo que indica que el individuo es heterocigoto. Ello conlleva que podamos determinar un perfil genético único para cada uno de nosotros. La otra cuestión que os quería comentar es la evolución del genoma humano y cómo el estudio del genoma mitocondrial y del genoma nuclear de las poblaciones humanas nos ha permitido actualmente saber que, más allá de toda duda, que el origen de la especie humana está en África, el origen africano de nuestra especie, y su posterior expansión por todos los continentes hace algo más de 100.000 años. En este sentido, cabe decir que en aquel momento en la Tierra existían al menos otras tres especies de Homo, del género Homo, entre ellos Homo neandertalensis, el hombre de Denisova y el Homo floresiensis, y los estudios genéticos nos han mostrado cómo los europeos, asiáticos y los nativos americanos presentamos en nuestro genoma hasta un 4% de secuencias de ADN de procedencia neandertal, debido a una hibridación entre Homo neandertalensis y Homo sapiens, y una introgresión de ese genoma neandertal en nuestra especie. Incluso los europeos y los asiáticos, además, podemos presentar hasta un 0,2% de secuencias de material genético procedente de los denisovanos. Es más, los individuos de la región de la melanesia incluso pueden alcanzar hasta un 5% de este material genético de origen denisovano. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.